El volcán de fuego de Colima registró un incremento en su actividad sísmica. En la última semana se contabilizaron nueve derrumbes, una explosión de baja intensidad y actividad fumarólica al interior del cráter. «Seguimos en niveles bajos, aunque sí hubo un ligero incremento en la sismicidad, hay eventos que nosotros le llamamos sismos de largo periodo que nos indican movimiento de gases y fluidos al interior del edificio volcánico», explicó Raúl Arámbula Mendoza, director del Centro Universitario de Estudios e Investigaciones de Vulcanología. La última gran explosión del volcán de fuego de Colima ocurrió el pasado 3 de febrero de 2017. A partir de esa fecha, entró en un periodo de baja actividad. «Siempre lo hemos dicho, no hay que bajar la guardia, hay que aprovechar para reinstrumentar el volcán, para darle mantenimiento a todos los sistemas de monitoreo y pues estar siempre muy alerta de lo que pueda generar», destacó Raúl Arámbula Mendoza, director del Centro Universitario de Estudios e Investigaciones de Vulcanología. El pasado martes que fue presentado el nuevo Atlas de Peligros y Riesgos del Estado de Colima, las autoridades se comprometieron a difundir entre la población la existencia de esta herramienta preventiva, sobre todo en localidades de la zona volcánica. El documento de más de 1.600 hojas y 15 capítulos, contiene un diagnóstico de la entidad y presenta 180 peligros de origen natural e incorpora por primera vez en un Atlas, un análisis sobre riesgos químicos. A partir de este documento, las autoridades se comprometen a actualizar la base de datos del Atlas de Riesgo, y mantener activos los protocolos de carácter preventivo y difundir entre la población, la cultura de protección civil. Este sistema integral de información sobre peligros y riesgos en Colima, fue generado por 50 especialistas de la Universidad de Colima y ya fue montado en el Atlas Nacional de Riesgos. Es lo importante, que todo mundo lo conozca y todo mundo sepa manejarlo, ¿verdad? Pero si actuamos con un conocimiento creo que vamos a salir mucho mejor que si actuamos sin conocer qué tenemos que hacer, señaló Melchor Ursu Aquiroz, director general de la Unidad Estatal de Protección Civil Colima. Aproximadamente 250 personas habitan en zonas de alto riesgo por actividad volcánica en el estado de Colima. La mayoría vive en las localidades de la Becerrera y la Yerbabuena, ambas ubicadas al norte del municipio de Comala. Lee también, presentan Atlas de Peligros y Riesgos del estado de Colima. Con información de Berta Reynoso, RAR.